¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bonita! Yo la voy yo por el mundo En contra tu cara quiero ¡Mira! Con poco que le parezca con esto yo me conformo, poco que la parezca con ellos yo me conformo. Conmigo tengo una lucha porque yo no te comprendo, sé que tú querés lo mío y yo te sigo queriendo, que tú querés lo mío y yo te sigo queriendo. ¡Vamos! Y esta vida no es humana, esta vida no es humana, tanto como yo te quiero que tú no me quieras nada, tanto como yo te quiero que tú no me quieras nada. Y en mi sueño yo te tengo y cuando yo me despierto, y a mi lado no te encuentro ni ni nada, yo ya veo el sentido que encuentro. Porque sin ti no viví y para mí un sufrimiento, sabes que estás en el mundo que yo no roce tu cuerpo, sabes que estás en el mundo que yo no roce tu cuerpo. La, 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 la...